Aquí más, como Palmeira, Palmeira, yo quiero la de la final, eh, Fla Palmeira, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo, El Chato Cristian. ¡Hoy noche de Copa Libertadores, compadre! Viejo, ¿tú a quién le vas? Voy al equipo de Jolpe, cara. ¡Ah, su compadre! Pero antes de arrancar, quiero invitarte a que te descargues OneFootball para que te enteres todo sobre el deporte de rey. Partidos, adicciones, estadística, información, todo eso y mucho más. Lo encuentras en OneFootball, compadre! Los resultados de los partidos de la Copa Sudamericana. Los resultados de los partidos de la Copa Libertadores, el Torreo Local y la demás Liga del Mundo. Lo encuentras en OneFootball, compadre. Aquí en el cacharro de mi viejo te voy a dejar el código QR para que lo descargues. Y también te voy a dejar el link en la descripción de este video para que lo tengas en tu celular. Ya sabes, loco, no busques más. Descárgate ya, OneFootball. Ahora sí, vamos a arrancar con la Liga de Reacción. Bueno, señores, un poco para ver esta Copa Libertadores. Salud, que ganen mejor y que somos el espectáculo. A ver. Partido picante, ¿ah? ¡Oh! ¡Chau! ¡Oh! ¡Casi le rompe el pie, loco! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué no! ¡Oh! ¡Roldán, roja, roja! ¡Qué roja, tío! ¡Lo va a ir al Bar! ¡Lo va a ir al Bar! ¡Danilo, chau! ¡Danilo, chau! Este no metió el gol, chau. ¡No, no! ¡Va al Bar! ¡Más! ¡Va al Bar! ¡Al Bar! ¡Tiene que ir al Bar, loco! ¡Uy, uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Va a al Bar, lejos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Danilo! ¡Chao, Danilo! ¡Chao, Danilo! ¡Chao! ¡Fuiste a partirlo! ¡Se roja, tío! ¡Fuiste a partirlo! ¡Fuiste a partirlo a Sarancho! ¡Chao, roja! Palmeiras se queda con 10 hombres, expulsión de Danilo, empieza a llover en la cancha, en Sao Paulo! ¡Mira, qué tal lluvia! Y lleva uno más, ¿no? Porque está que se mecha gol con... Sí, se está mechando... Rafael Rocha con Jola. Se está con 10, Palmeiras. ¡Mátalo, huevón! Tienes que matar a Palmeiras. 0 a 0 para ambas escuadras. Por favor, mete un gol, Palmeiras, no me jodas. ¡Ya está, ya! Con un jugador menos, con un jugador menos... Acrítico Mediano no puede. ¡Uy! ¡No te pelees, José Rafael! ¡Uy! ¡Uy! ¡La cagaste, Rafa! ¡Uy! ¡¿Dónde pasa la pelota?! ¡Uy! ¡Cucha, en su madre! ¡Ese es un golo! ¡Uy! ¡Va a ser un buen golo! ¿Viste? ¿Qué? ¿El pase que metió Jol? ¡Le cambié de tiempo, ¿no? ¡Ah! ¡Qué paso a la izquierda! ¡A lo del desprezo! ¡Oh! ¡Weverton! ¡A mano cambiada, loco! ¡Se viene! ¡Saracho, ah! ¡Te falta el gol, Saracho! ¡Penales! ¡Ya está, ya! Le han pateado a Scarpa hasta decir basta! ¡Nunca, nunca supo llevar el marcador a favor en... ¡El Skype colocado! ¡El Viney, va! ¡El Skype colocado, mira! ¡De abajo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Chucha, tarjeta roja, huevón! ¡Para Scarpa! ¡Uy! ¿Se fue Scarpa o no? ¡Sí, huevón! ¿Qué hizo? ¡Otra roja para Palmeiras! ¡Para Gustavo Scarpa! ¡No, papá! ¡Qué, boludo! ¡Ya! ¡Que no me jodas, minero! ¡Tienes dos menos! Acaban de expulsar a otro jugador clave de Palmeiras Gustavo Scarpa, el zurdo Roja directa ¡Ah! ¡Para darle, ah! ¡Para esa hipotencia! ¡Ya, minero! ¡Si no lo ganas con dos menos, no me jodas, porra! ¡O lo votan a Gómez, ah! ¡El OTA! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo he echado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, pase! ¡Mira, están dos! ¡No, no lo ve, wego! ¡No lo ve! ¡Mira, hay dos! ¡No lo ve! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ale, echa de la que cruce! ¡Mira! ¡No, yo no estaba tapadísimo! ¡Joy! ¡Joy al jugando por fuera! ¡Pum! ¡Ah! ¡Qué buen efecto! ¡Ah! ¡Lo que sacó, weberton! ¡Loco! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Ahí se es el campeón! ¡Mira, le sacó el gol, weberton! ¡Ay, palo, weberton! ¡Mucho, copa! ¡No entra la pelota lejana! ¡No entra la pelota lejana! ¡No entra el palo! ¡Mira, señoras! ¡Vamos a arrancar esta tanda de penales! ¡No le pudo ganar el Atlético Mineiro con 11 jugadores! ¡Ahí estaba con 9! ¡Ah! ¡Bajol! ¡Bajol! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Ya lo vi ese pedido! ¡Manda arriba! ¡Ya lo miró arriba! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahora! que bien pateado aquí se patean los penales fuerte arriba Casio también penalero uy lo veo muy nervioso que bien este ayuno de Alonso es paraguayo uy va Ronnie vamos Ronnie no me jodas uy mira esa parada que calidad Ronnie ay este es arabo 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 el que entró van a patear todos que baboso este concha de su madre la cagó te dije este fue el que entró va este quiere murido ¿no? ya está ya loco acabó el partido tanda de penales hasta los penales falló arabo y la metió murido viejo recuerda que la rivalidad solo queda en la cancha que el fútbol es una fiesta suscríbete al canal activa la campanita y nos vemos en otro video chao chau 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 ¡Suscríbete!